Llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a un programa muy especial y es que hoy es el último del año. Hoy aprenderemos a realizar una deliciosa receta de poke de atún. Además aprenderemos las nuevas tendencias de delineado de ojos. Conoceremos lo que significa luz azul y cómo nos puede afectar eso a nuestra salud. Y por último conoceremos a una súper exitosa diseñadora nacional. Esto es Infame TV. Para todas aquellas que no tienen mucho tiempo entre la universidad, entre el trabajo y las cosas de la carta. Le tenemos una excelente noticia porque hoy vamos a aprender a hacer una receta deliciosa, pero a la vez muy rápida de hacer. Hoy nos acompaña Mariana Sánchez. Ella va a ser la encargada de enseñarnos el paso a paso de esta receta. Contanos qué es lo que vamos a hacer. Ok, bueno. Hoy vamos a hacer un poke de atún. El poke es una receta que originalmente es hawaiana, como con influencias asiáticas. Entonces, bueno, por este lado como de las islas de Hawái y todo, entonces acostumbran a comer muchísimo pescado crudo. Que aquí yo creo que, bueno, aparte del sushi, como tradicionalmente lo comemos en ceviche, ¿verdad? Sí, claro. Entonces es una presentación similar del ceviche, pero no, bueno, cuando hacemos ceviche sabemos como que el pescado se cocina como en el limón un poco. Acá en este caso no. En este caso no, lleva un poquito de limón, entonces, bueno, vamos a ir empezando mientras. Lo que tenemos es un atún. Este, pues en realidad es súper fácil, o sea, lo podemos comprar congelado, lo podemos comprar fresco. Y algo que a mí me encanta hacer cuando no tengo mucho tiempo es que en el mismo supermercado, como en la parte de pescadería, pido de una vez que me lo partan en cuadritos. Ok, entonces ya esto viene picado. Exacto. Entonces, directo ahí en la parte de la pescadería, yo pido de una vez que me lo corten. Y entonces llego a la casa literal. Más rápido todavía. Exacto, todavía más rápido. Entonces, bueno, en este caso, como les decía, tiene un poco de influencias asiáticas. Entonces, bueno, empezamos con el limón, que es como con lo que empezamos a cocinar un poquito el pescado. Delicioso. Como lo conocemos, ¿verdad? Como con el ceviche. Ustedes no saben lo rico que huele aquí todos esos ingredientes. Le agregamos también salsa de soya. Hay varios tipos de salsa de soya. A mí me gusta la salsa de soya bajo el sodio. Que es normalmente la que vemos en una botellita verdecita. Exacto. La etapa verde tiene mucho menos sodio, entonces pues es mucho más saludable. Claro. Y tampoco es tan salada. Ok. Que igual a veces, pues la soya tiende a ser como muy saladilla y pues mata un poquito como el resto de los sabores, ¿verdad? También es importante, si le ponemos soya, no es necesario agregarle sal entonces. Exacto. Como la soya tiene como un salado natural, la sal es cero necesaria. A menos que les encante como comer súper salado, pero no es, ¿verdad? Ahorita, bueno, este es el que te huele bastante, creo yo, el aceite de ajonjolí. Delicioso, sí, qué bueno. No lo utilizamos, se utiliza para cocinar, pero es más como aromático. Más adelante también ajonjolí, ¿verdad? Correcto. Es más como para darle como un saborcito, como un ahumado, como de la ajonjolí. Y lo último que le vamos a agregar es este chile que se llama sirracha. Para los que les gusta el chile. No es tan picante. ¿Es necesario agregarlo o si a alguien no le gusta el chile? Si a alguien no le gusta, no es picante, es más como un ahumadito, es más como el sabor lo que le da, no tanto el picante. Entonces, bueno, ¿cómo comes vos picante? A mí me encanta. Te encanta. Echegoselo todo. Entonces vamos con toda la sirracha. De aquí, todo es crudo, ¿cierto? Solamente el arroz tiene cocción. Correcto. Y es arroz normal, es arroz sushi. El arroz puede ser arroz de sushi, tradicionalmente se sirve con arroz de sushi. Que la única diferencia, bueno, aparte del grano, que es un grano un poquito más corto y como con más almidón, entonces es más pegajosito en realidad. Y se hace con, se le agrega un poquito de vinagre al final, de vinagre de arroz. Esos tips. Ajá. En este caso vamos a usar arroz jazmín, que es el que tradicionalmente se usa como en la comida asiática, que también es bastante como aromático, como que tiene un olorcito como rico, ¿verdad? Como a flor incluso. Y es un poquito más suelto y es mucho más fácil de preparar. Se prepara normal. Rápido. Exacto, súper rápido. Entonces, bueno, aquí tenemos ya listo el pescado. Mientras vamos montando el plato, lo dejamos aquí marinando un poquito. Entonces, si querés, ¿me puedes pasar aquí ya la transparente? Exacto. Muchas gracias. Entonces, es así de fácil. Ese se ve buenísimo. Ese, ahí ya estamos casi listo el pescado, entonces empezamos. Vamos aquí a empezar a montar el plato. Entonces lleva un poquito de arroz en la base. No es, como les decía, el arroz no es indispensable. O sea, si prefieren, digamos, como ahorrarse las calorías de comerse el arroz y comérselo solo como un ceviche. Se elimina entonces. Exacto. Se puede hacer sin arroz, entonces quedaría nada más de como un cevichito, digamos. Y mientras vamos preparando, ¿a qué número te puede contactar la gente? Si quisiera que vos prepares un poco para algún evento o alguna otra receta, ¿a dónde nos pueden contactar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, estamos en Facebook e Instagram y estamos como TheGastronomistCR y el número de teléfono es el 872-1039. Ahí nos pueden buscar. Tenemos varias opciones de platos. Tenemos varios platos asiáticos, que honestamente es como mi comida favorita. Y también como ya después de diciembre tenemos comida tan pesada en enero. Esto es perfecto para el verano, para la playa, cosas rápidas de preparar. Exacto. Es ideal para esta temporada que viene. Y también es algo diferente, digamos. No te comes como el, no sé, el típico ceviche, como comentábamos ahorita. La típica comida de dieta, o sea, termina siendo algo súper saludable. Sí, muy bueno. Esto, lo que tenemos es mango picado en cuadritos. A mí me encanta como agregarle alguna fruta. Se le puede agregar piña, mango, incluso fresa. Para mí, con mango queda delicioso. Es una mezcla de sabores, ¿verdad? Ajá, como eso como estábamos, The Hawaii, Islas Tropicales. Claro. Entonces, Di, como que está muy acostumbrada a los sabores. Y esto es mi favorito. El aguacate. El aguacate. Y, bueno, aparte del aguacate, tenemos un poquito de pepino en cuadritos. Se le puede quitar la semilla del centro o no, depende de los gustos, digamos, como sea más fácil en realidad. Y vamos con tu favorito en el centro. En la cereza en el pastel, como dicen. Exacto. Y vamos a agregarle acá el aguacate. Esto quedó delicioso. Fue súper rápido y fácil de hacer, así que súper recomendado. Te agradecemos muchísimo por la receta, porque sabemos que va a ser súper útil para muchas de nosotras. Así que ya saben dónde contactar. Claro, muchas gracias. Ahora, después de cortes, vamos a conocer la importancia de la luz azul con la doctora Sheila de Opticas Monkey. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsa. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Monkey se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Opticas Monkey Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. A ver, qué es lo mejor. Los alimentos information Estamos con la doctora Sheila Thomas, es optomen我. metrista en óptica de Monkel y como les dije, ella nos va a explicar qué es la luz azul y qué nos recomienda para protegernos de esto. Doctora, bienvenida, es un gusto tenerla por segunda vez en el programa. Así es, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito de esto que queremos saber y es qué es la luz azul. Ok, la luz azul, últimamente el tema está de moda, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo de las personas, más este año con esta pandemia que tuvimos, mucha gente está laburando en la casa y hablan de la luz azul pero no tienen como la información correcta de qué es la luz azul. La luz azul es en el espectro de longitud de onda, de los colores, la luz azul es la parte visible que el ojo humano es capaz de ver. Lo que percibe. Correcto, así es. Ok, ¿y qué es lo que hace esta luz azul en nuestros ojos? ¿Cómo puede afectar? Ok, tenemos parte positiva y parte negativa, ok, de la luz azul. Por ejemplo, en la parte positiva tenemos que regular nuestro ciclo circadial, nos ayuda a conservar el sueño, a conciliar el sueño en los tiempos, ¿verdad? ¿A qué hora debemos acostarnos? ¿A qué hora no? A veces nos acostamos un poquito más tarde, ¿verdad? Y también tiene la parte negativa de que nos genera estrés visual. ¿A qué me refiero con estrés visual? Por ejemplo, si pasamos varias horas del día frente a dispositivos digitales en distancias muy cortas, el ojo presenta irritación, este, lagrimeo, dolores de cabeza, eso nos genera estrés visual. Sí, y ahora como decías vos, en la pandemia que la gente trabaja desde la casa, siempre frente a un monitor, es muy importante informarnos acerca de esto. Entonces, tal vez conozcamos un poco de qué nos propone Ópticas Munkel para protegernos de este efecto negativo que puede crear la luz azul en nuestros ojos. Así es, en Ópticas Munkel encontramos filtros inteligentes para la protección de la luz azul, porque como te decía ahora es importante que la luz azul tiene efectos positivos y negativos. En Munkel tenemos entre nuestra gama, ¿verdad?, de amplia cobertura de protección a la luz azul, un lente inteligente que nos permite el bloqueo de luz azul nociva. La luz azul nociva la encontramos en los dispositivos digitales. Ah, ok. Ajá. La luz azul que nos beneficia la encontramos en el sol. Sí, aquí podemos ver cómo... Protege, ¿verdad?, de la luz azul. Sí, como donde está el lente no pasa esta luz azul. Qué interesante. Y, por ejemplo, si yo no necesito aumento en la vista, si tengo una buena vista, ¿aún así necesito utilizar este tipo de protección o es solamente para la gente que ya utiliza anteojos? Ok, eso es una pregunta muy importante. Si, por ejemplo, vas al optometrista y te dice mira, estás perfecto, tenés una agudeza visual 20-20, no presenta ningún problema refractivo, pero usted es paciente que pasa varias horas, ojalá 8 hasta 10 horas frente a dispositivos digitales, usted es candidata para utilizar un lente de protección de la luz azul. Ok. Porque no es por cuestión, digamos, de refracción, de refracción, perdón, sino por protección. Ok. Entonces, ya saben si necesitan más información o si creen que ustedes son candidatos a este tipo de productos, pueden contactarlos a sus redes sociales o al número telefónico, ¿cuál es el número telefónico de Ópticas Munker? Así es, 4001-8400. Muchísimas gracias por la información, doctora, siempre es un gusto tenerla. Un placer. Vamos a cortes comerciales y ya regresamos. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munker se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Ópticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. ¡Suscríbete al canal! Alcantar esta información porque queda difícil es a veces lograr el delineado perfecto. Vale Romero hoy nos va a mostrar las tendencias que están más in de delineado de ojos. Bienvenida Vale. Bueno, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación, por permitirme participar hoy. Voy a hablarles un poquito rápido de lo de los delineados. Voy a hacer dos tipos de delineados. Vamos a comenzar. Adelante. Vamos paso a paso. Bueno, los delineados prácticamente se han usado toda la vida. Iniciaron en lo que era la antigüedad en el Egipto. Siempre usaban el típico cat eye. El cat eye está súper de moda, ¿verdad? Otra vez está muy en tendencia, entonces vamos a realizarlo en este ojo. Lo que voy a hacer, abrí el ojo, voy a medir y voy a tirarlo a la... A donde termina la ceja. Al final de la ceja. Hago primero el piquito de afuera y ya, cero el ojo. Termino de rellenar. Se ve tan fácil, ¿verdad? Entonces, primero la línea de afuera del final del ojo hacia donde va la ceja y después tiramos la otra línea. Voy a terminar de rellenar. Igual, este tipo de delineado no se recomienda para todos los tipos de ojos. Hay personas que tienen el párpado muy caído o a veces tenemos como un pliegue aquí al final del ojo que no nos permite realizar lo que es comúnmente conocido el piquito, ¿verdad? Entonces, les voy a realizar otro tipo de técnica que igual está muy en tendencia, que pueden realizar para no dejar de usar el delineado. Entonces, va a depender del tipo de ojo que tengamos, el delineado que nos vayamos a hacer. Ajá. Ahora voy a ocupar que abraza el ojo. Esta parte, lo que es adelante para poder realizar el cat eye, el ojo tiene que estar abierto. Abrir un poquito más. Esto lo hacemos desde el inicio del ojo, entonces. Sí, en el lagrimal. He visto que hay tendencias que lo hacen como desde la mitad del ojo hacia afuera. Eso también va a depender mucho del tipo de párpado o también la tendencia, ¿verdad? Hay párpados que no se prestan para realizarlo desde el lagrimal porque tal vez tienen muy caída esta parte. Entonces, lo que realizan desde, digamos, como del medio hasta el final es como para levantar el ojo, para lograr abrir un poquito más. Entonces, si tenemos el ojo caídito, es mejor de la mitad hacia afuera. Ajá. No iniciarlo desde acá, ¿verdad? Sino que más que todo como donde inicia más tupida la pestaña y llegarlo al final. Estás usando delineador negro. ¿Siempre se usa delineador negro o hay nuevas tendencias con colores? Hay nuevas tendencias, colores. Ahora se usa de todo, azul, morado, blanco. El blanco se ha puesto mucho en tendencia. También se utilizan los delineadores con glitter. Con escarchita. Ajá. Bueno, y es muy importante también mencionarles que este acabado lo logramos con los productos de Max Factor. Si quieren saber más información de los productos, pueden buscarlo en nuestras redes sociales. Aquí. Bueno, esto rápidamente, ¿verdad? Es el delineado cat eye. Voy a enfocarme tanto en el lagrimal como al final. Y ahora, para... Sí, el ojo se le ve súper alargado. Se ve más alargado. Esto nos va a ayudar... Al mendrado, creo que es. Ajá, exactamente. Hacer el ojo al mendrado. Y ahora vamos a realizar el delineado del otro lado. Se llama delineado infinito. Que es el que recomiendo más que todo para párpado caído. Cierra el ojo. Este sí lo inició desde el lagrimal. Yo estoy aprendiendo aquí también. No lo voy a terminar, sino que donde puse un poquito de sombra oscura, voy a difuminarlo. Podemos colocar hasta sombra negra, sombra café oscuro. Que el delineado se pierda con la sombra. Qué interesante. Y este delineado sí puede ser un poco más grueso. Importante también, si tienen el párpado, digamos, hay personas que tienen como un ojo encapuchado, digamos, abren el ojo y no se les ve, digamos, el párpado. Como el párpado, sí, como una piecita sobre el ojo. Entonces, el delineado, si se van a realizar, tiene que ser uno muy delgadito para que no tapen todo el ojo, por así decirlo. Más se utilizan sombras. Y bueno, más o menos así sería el delineado infinito también. Pasarme a este lado para verlo bien. También difuminar, ponemos más sombra oscura para terminar de difuminar el delineado. Y muy importante, también las pestañas. Las pestañas también van a jugar un papel muy importante con los delineados. Abre también mucho más el ojo. Abre más el ojo, ayuda a que se vea más definido. Sí, bueno, muchísimas gracias también a la modelo, Dominique Estrada, y a vos, Vale, por enseñarnos estas técnicas que tanto nos interesan a muchísimas mujeres. A continuación, les vamos a presentar a una diseñadora muy exitosa de la marca Heterogenia. Hola, hoy tenemos a Sadie Villalobos, diseñadora de Heterogenia. Sadie, ¿cómo estás? Hola, un gusto, súper bien. ¿Cómo te sentís de estar acá con nosotros? Bueno, me siento súper feliz y súper agradecida por la oportunidad. Mira, contanos, ¿hace cuánto nació tu marca? Bueno, yo inicié la marca en 2015. Ya después empecé a estudiar y en realidad fue como hasta cuando me gradué, porque siempre tuve como esa meta, ese enfoque de que cuando terminara la carrera, ya como dedicarme 100% a esto. Entonces, eso fue ya en 2018 y a partir de ahí ha sido como la parte en que he crecido más. Ok, ¿y dónde estudiaste? Para que la gente también se entere. Bueno, yo estudié en el INAH. ¿En qué te inspirás para tus diseños? Bueno, siempre, digamos, busco como una nueva inspiración y como temas diferentes, pero casi siempre es como, tiendo como a inspirarme como en la naturaleza o como en los animales. Creo que también es como parte de vivir en un país, ¿verdad? Que es súper verde y tonto, entonces uno siempre tiene como eso, a inspirarse como en la naturaleza o la arquitectura también es como una de las cosas que más me llama la atención a la hora de buscar una inspiración. Ok, ¿y en cuanto a los materiales que utilizabas o tus favoritos, digamos? Bueno, me encantan los materiales con brillo, la verdad es que sí, pero para esta colección, la última colección que hice, dije como, bueno, ok, no voy a usar brillo, voy a usar otra cosa diferente, pero sí como los brillos, las lanas, son como materiales que me encantan trabajar. Para que las personas conozcan un poquito de lo que vos diseñas, que es divino. Sí, bueno, este vestido está hecho en tuit, que fue como la mayoría de material, como la mayor parte de material que utilicé para esta colección. También utilicé mucho lo que fueron como mangas grandes, voluminosas, flecos, vuelos, siempre como detalles manuales, que es como lo que siempre me gusta implementarle a cada prenda y creo que es como parte de nuestro sello personal. Está divina, yo en lo personal te dije que me encantan tus diseños y algo que tal vez las personas también quieran saber y yo también quiero saber es si haces diseños personalizados o solamente trabajas bajo tus diseños. No, sí hago diseños personalizados, digamos que una clienta quiera como un diseño en específico, entonces ya como que lo hablamos, valoramos opciones y todo, entonces yo siempre le doy como ese asesoramiento a la persona, como de qué se le vería mejor, lo que materiales podrían funcionar, entonces ya como que lo trabajamos en conjunto y lo hacemos. Ok, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros, si querés mencionar tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar, sería perfecto. Sí, sería en Instagram, heterogénea, y en Facebook también como heterogénea. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Chao. Muchísimo talento, sin duda alguna. Queremos agradecerle por acompañarnos en el último programa de este año. Y quiero recordarle que si quiere repasar alguna de las entrevistas que vimos el día de hoy, puede hacerlo en nuestra página web www.infamedigital.com o en nuestro canal de YouTube nos encuentra como Infame TV. Gracias por acompañarnos de nuevo y de parte de toda la familia de Infame TV, le deseamos una linda Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en el 2021. Chao. 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 Chao.